Estas aquí en Arena Valle Verde y que más que te encuentras con Mano de Oro y dicen que fue foul Es mi casa, Mano de Oro, entiende, yo salí de aquí cabrón, esta es mi casa Y donde sea te puesto en tu madre, imagínate en mi casa Lo que quieras cabrón, estoy para ti, para lo que quieras Aquí en La Verdugo, en donde quieras cabrón Dice que el referee hizo trampa por parte del burro Todo el mundo vio que le ganamos bien, le contaron tres Que no puedan con nosotros no es nuestro problema Un 2019 donde vimos una rivalidad en Arena Santa Fe con Cosaco Y muchas luchas que hemos visto por parte tuya Que se acerca para ti este 2020, que significa para ti Lo mejor, simplemente lo mejor Cosaco te sigo buscando cabrón, no te escondas Mano de Oro, hasta que no te quites ese pinche trapo cabrón Tú y yo, no cabemos en el mismo ring, güey Muchas gracias, felicidades por esta lucha y bienvenidos una vez más a la Arena Valle Verde Es mi casa, yo salí de aquí, aquí no vas a poder conmigo Mano de Oro Apréndete eso cabrón Gracias Música 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 Música